¡Suscríbete al canal! No salimos con visión nocturna, ¿vale? La Z os agacháis Luego, con el control apretado, vais caminando Aquí no hay... ¿Cómo se llama esto? No hay zoom con el botón derecho del ratón, ¿vale? Vale, estoy en tercera persona, ¿cómo hago para ponerme en primera? Con la C de cámara Estoy al lado de una especie de aeropuerto Espera, a ver, abrí el mapa No sé dónde estoy, con la M, ¿no? En el mapa, mira, yo estoy... ¿La flecha blanca soy yo? Sí Yo estoy al lado de Whistlone Mountain Yo estoy en Cottonwood A la derecha, arriba a la derecha Arriba a la derecha, vale Yo estoy en Parkerville ¿Dónde estáis? Puedo aumentar esto, tío Te vas a encontrar las cosas resaltadas en azul ¿Y cómo se apaga la linterna y cómo se pega con él y todo eso? Vale, la linterna la apagas con el botón de borrado, el retroceso ¿Vale? Y se saca con el 2 Se pega con el botón principal del ratón No me pega a mí, ¿eh? Yo estoy en Gingerite Pero con la... ¿Dónde pones eso? Arriba del todo A ver, espera, espera Arriba Arriba, arriba Yo estoy en Cottonwood A ver, espera ahí ¿Cómo se pega con la linterna? A ver, tú pones la linterna en el 2 Cottonwood Y le das... No, no pega al país Aquí no se puede marcar en el mapa y todo eso No Pero tienes la linterna encendida y todo Y ahora, si nos podemos decir en qué sitio estamos M A ver, voy a empezar a hablar Yo estoy a la izquierda del Cottonwood Que me tapa el nombre No sé cómo se llama Smile State o algo así Sí, Smith State ¿Cómo se sale de la zona esta segura, tío? ¿Tú dónde estás? ¿Vas tú? Joder, yo estoy en... En... Al lado de Wilson, en Mountain En medio de un paso que hay ahí a la izquierda O sea, estás en esa zona roja Eh... Sí, ahí Vale ¿Dónde estás tú? Creo que tú estás atrás de la linterna Yo estoy en arriba Donde pones Springer Ride Ride Park O algo así Voy a estar ahí, vale Te he encontrado vosotros dos Y yo estoy en Parkerville En Campos City Y este camión Este camión que hay aquí no se puede coger, tío No, no se pueden coger Pero los coches dentro tienen luteo, ¿eh? Guay, pero te espero aquí, Feres Sí, voy con internet encendida de más, vale Vale Eh, Feres No te lo recomiendo, ¿eh? Pero es Park Park, vale Lo que os encontréis si queréis, sí Pero de mano En serio que no os lo recomiendo, tío ¿El qué? Ir con la linterna puesta Astur, tú sí quieres pues ir subiendo hasta Parkerville Es la ciudad más grande que tenemos ahora mismo Salvando lo que hay allí que parece costero ¿Cómo se apagaba la linterna? Que si le das al retroceso, al de borrado Vale Entonces yo estoy en Parkerville Que aquí podemos encontrar un mogollón de cosas Eh, Tempus ¿Cómo se quita el chat este pesado? No se puede quitar Joder Es más, es la única manera que tienes de hablar con la gente Si ves que hay proximity Ten cuidado porque hay gente con el F1 A ver, con el F2 es el de proximidad No, a ver, con el F2 lo activáis para poder escribir A ver, para un momento A ver, ¿Dónde estás? El cielo es bonito ¿Cómo cierro el chat este ahora? No, no se cierra, no se cierra Ah Porque le da para escribir y se me ha abierto la línea blanca Nada, si le cambias al F1 se quita A ver, para un momento Ya te veo, Feres, te veo ¿Dónde estás? Estás en medio del camino, ¿no? Sí Vale, ya voy por ti Bueno, te veo, te veo De momento lo que mejor veo que está hecho es el cielo El cielo está guapo En el retroceso la pagas Vale A ver, ¿dónde vamos nosotros ahora? ¿Dijiste dónde, Tempus? A ver, un segundo ¿Veis una ciudad bajo grande? Que se llama Parkerville O Campos City Eh... Parkerville, sí Bueno, pero... Hostia, un survivor, tío ¿Y aquí cómo va el tema respameo zombies y eso? Venga, vamos Sí, sí, venir hasta aquí, pero... Pero tener cuidado no entréis en la ciudad del todo, ¿eh? ¿Cómo va el tema respameo zombies aquí? Eh... Tú me sigues, no, con... Ahí están, los zombies están, tío Aquí la puta es que aguanta mi poco corriendo el tío este Mira, estoy llegando yo aquí a una especie de pueblo ¿Se puede lootear aquí todo? ¿Cómo va el rollo? Se acaba de desconectar un pavo delante mío, tronco Te he hecho desaparecer, pero en la cara Eh... Tú, Tempus, ¿cómo se ven aquí lo de la mochila? Eh... La I Ah, vale Eh... Joder, muchas ranuras ahí, ¿no? O sea, que solo tienes huecos para un arma, ¿no? ¿Se pueden enterar en todos los edificios? Sí Sí, en la mayoría ¿Y las puertas están cerradas? ¿De qué dar la ley para abrirlo o algo? No, no, no Si no están abiertas no se pueden meter Vale Los coches y de mano se pueden coger, ¿no? No Estoy en débil paso ahora mismo O sea, que estoy al lado ¿Cuántos tenéis vuestros? Y el luz sale resaltado, como dices, en azul Vale Y si el contorno sale en azul Vale, antibióticos Joder, y empiezas fuerte Eh, gas mask ¿Máscara de gas? Esa otra la puedes poner en la cara, así Sí, llámela bus Mire, pero que este adorno Es de adorno, este Mira, que hay más cruz O hace algo No sé si vale pago Eh, B92, una pistola Eh, mira, un castillo Ojalá, ojalá Sí, sí, para Un castillo, tío A ver cómo se pone, inventario Tú, en los castillos hay algo, Tempus No lo sé, nunca estuve, tío Hay muchas cosas que están nuevas, eh Pero es este Es solo este mapa tan pequeño, tío Sí Joder, es que es un mapa enano, tío Es enanísimo el mapa ¿Y el coche este de policía? Mírale a ver si tiene una escopeta Sí, para Si tiene, vete allí Tienes que mantenerle plusado Hostias Me he hecho daño, tío Bajando la cuesta Cuidado zombies ¿Qué coño? Me estoy muriendo, tío ¿Qué cojones? Vente, 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 vente A nosotros es difícil, vente Tempus, que me muero Bajando una cuesta, tío Vale, eh O sea que de campus city está al lado de par Tendré agua Y después le puedes pasar cosas a la gente No puedes ¿Referes que me están dando leñazos? Eso no lo sé Vale, vale Pues pega con el interno No ponga el interno y pégales Es el 2, ¿no? Sí Sí El 2 y cuando veas que está encendida ya les cascas Fíjese la risa al cruz pegando a la gente No, 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 no Tengo aquí 15, chaval ¿Pero cuántos hostes tienen que llevar los zombies, tío? ¿Eh? ¿Cuántos hostes tienen que llevar, tío? No lo sé Es que con la linterna ya te digo que antes no morían Yo no tampoco No muere Corre No, vámonos, 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 cruz, vámonos, vámonos Corre Les estoy metiendo de leches aquí No, no, sale, sale Muévete, muévete Corre, 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 corre Escapa de ellos Corre, alcánzame, alcánzame Sí, sí Pero corre, corre No puntes con la linterna, corre Quítale, quítale para no tener la luz y corre Tempus, ya estoy en la ciudad, tío ¿Ahora qué? Déjame deshacerme un zombie y te busca ¿Sangre o sea no? No, ahora no Mira, 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 la p*** Tío, se trata alcanza un tío A mí no me pillan, ¿eh? Tío, estoy corriendo, perdón yo, estoy haciendo de correr ¿Qué estás viendo tú, Astur? Ahí, dos torres, tío Mmmmmmm Tipo de estas de cristal, ¿sabes? Sí, vale, 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 vale Pista elevada ¿Y qué ves? ¿Una zona de construcción de la de ti? Mi Áferes no se conviene en puede ser si eres detrás también o no aquí tiene todo el monte a veces pero esto es el que me sigue en el que me meto las normas de su amor de su frente de este tema que sí justo en diagonal voy a ella bueno pues cuando veas que te estás acercando al borde de la ciudad quédate ahí pegado a la carretera que vuelve a no te meten al menos es que estoy aquí si está un poco chungo todavía es que si os fijáis es guapo en medio por lo de la foto pero es que si os fijáis a los lados tíos o sea super píxel a dios me te da de poco a poco el sí sabes le das una vez un segundo y deje de darle o sea que empieza a ver todo empieza a ver todo un poco raro ya si te mataron pero no me han matado ojo con primera baja de la noche el señor crucecita te quedan cuatro o 15 tío no puedo andar a esa distancia ahora que tengo que hacer a ver a ver ves la carretera astur una carretera que pasa por encima bueno pues estoy ahí al lado estás en la carretera encima a ver no la carretera que pasa por encima pues estoy debajo de ella coño entonces estoy yo ahí tienes que verme ya estoy en unas rocas aquí pero estás fuera pero hay un zombie aquí eh pero abajo fuera los zombies fuera de en el bosque los pierdes o no te digo la verdad no lo sabes solamente me pude escapar de un zombie en una ciudad y porque me puse a dar vueltas en una furgoneta hasta que lo perdí de vista si te voy a ver yo por lo menos 15 detrás que no sé lo que llevaba yo es que me has jodido de cojo no no hostia para la punta vámonos el fin para que le diga para y vuelva a entrar por ciento ahora tienes que quise seleccionar otro sube tempos donde estás que lo hago tío porque se me ha quedado ahí que es muerto y ya está apos y entes a la cual es que es que no 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 me acuerdo cómo se queda la planta es que justo debajo del puente dónde estás que deba a ver el puente es largo tío no dentro de la zona de obra es un poco más acá vale la montaña es que dejame porque estoy intentando salir de aquí para poder ir a buscarte llevas armas un martín tenéis comida y demás comida una bolsa patatas y chocolate pero que vamos a sobrevivir va a ver una peli tío cuando me veas Astur me vas a reconocer fácil llevas gafas de maricona aquí también no llevo una máscara de calavera yo creo que ya he perdido los zombies creo que llevo uno detrás nada más esto está lleno zombie colega y se puede ver el nombre del server cuando estás dentro eeeh no sé eso lo mira no lo sé es que bueno no sé si me habrá metido ahora en el bueno es que estás dentro del edificio de las vivas no todavía no pero a ver es que yo estoy fuera estoy fuera estoy en las columnas dónde estás tú a ver para que soy yo que soy yo vale 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 dónde estáis dónde estáis se ve la calavera vale dónde estáis a ver la parte de atrás de no te muevas ahora espera eh Astur espera dónde tú ves la carretera veo zombies corriendo muchos no hay un tío hay un tío al que le están dando de hostias los zombies no será el que está pegando un zombi sí hay bueno hay uno que está pegando un zombi yo estoy al lado de él eh estoy cerquita de él pero cuánto te hace falta con el martillo para matar un zombi tío no esta es la primera vez tío que haces pero estáis juntos aquí todos sí yo estoy al lado de él a ver qué eres tú el que le está pegando a un zombi sí tú vienes por aquí detrás no sí vale me veis mirar de frente de frente vienes corriendo mire 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 hay uno de cada lado mira del otro lado y otro mira dónde ahí a ver allí no estoy apuntando yo mire dos dos tíos dos vienen por allí este que viene por aquí quién es que viene con los brazos al aire soy yo no sé aquí vienen dos tíos aquí es un zombi y un tío son dos zombis yo vengo por aquí pero no sé si son zombis estos ois vosotros son dos tíos son dos tíos soy yo aquí tú que ya me has puesto saltaste tú y el de atrás es un zombi nada venga venga que ya estamos salto a partir de ahora hay que saltar cuando vienes saltar saltamos salta otra vez salta salta saltamos los dos al mismo tiempo venga tres espera que yo también quiero pero que es esta puta mierda venga venga fiestón subido hay que buscar un poco de comida y demás tú sabes aquí en este edificio de aquí en obras suele haber cosas pues vamos venga tiramos delante del tío de la máscara esa calavera necesito algo tío que no llevo nada eh a ver vamos a ir ante obras aquí venga hostia que bombazo que me ha dado tenéis venta apolo 13 a ver vamos a un edificio este en obras anda si yo estoy dentro tienes que entrar de dentro y procurar joder no atraerlos tío vale no hay zombies aquí dentro vuelvo por donde entré vale venga anda ya voy yo no sé cómoiqué la linterna fuera es que lo veo una mierda tío vaya joder parecemos la tribu de los braidi tío jajajajaja jajajajajajaja jajajajajaja ay dios tío que punta vale aquí arriba hay más antibióticos que lo coja alguien a los caleros porque yo ya tengo unos yo estoy petado de cosas tío Es que aquí sí que no se ve, tío A ver, hombre, ¿qué se ve? No, encendé A ver, aquí hay una bolsa de patatas, ¿quién quiere comer? Yo tengo uno de jamón Es enlatado Con lo que es que alguien no tenga nada Ibérico A ver, ¿qué cojones es este? Me caigo por aquí ¿Para comer qué le doy al 6? Sí, por ejemplo Sí, ya está Eres tú el de aquí arriba, ¿no? Sí, sí, sí Estás subiendo para arriba, ¿no? ¡Ey! ¡Astur, tío! ¿Qué pasao? Se cargó al astur con martillazo Se cargó al astur con martillazo ¡Alejate de él! ¡Vente a tomar por el culo! ¡Vente a tomar por el culo! ¡Vente a tomar por el culo, tío! ¿A quién ha matado? ¡Qué le siento! Lo sabía, sabía que me iba a matar hoy ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que le pegó un martillazo Se le pegó otra vez de mí ¡Ten cuidado, la gente de él! Que es peligroso, tío ¡Ah, no! ¡Hostia! ¿Y ahora qué hago? ¿Qué le doy aquí? ¿Qué coño? Sí, quiet, sí No podemos ir subiendo para arriba, ¿no? La madre que lo parió Tienes mil perdones, tío En serio Pide perdón por el retras ¿Pero por qué le pegaste un hostiazo? Porque pensé que era un zombie, joder Venía tortopédico A ver Vamos hacia otro lado A buscar más cosas Comida y sobre todo demás Ya Sí, a ver Sí, a ver Venga, hasta otra vez Venga Cubre que no vayan a subir por las escaleras Si sube por las escaleras ¿Pero qué voy a hacer, eh? Pero... Lo ves, tío Los linternazos ¡Hostia! ¡Os mata al lado! ¡Está aquí al lado! ¡Está aquí al lado! ¡Cogedle las armas! Vale, veo el cadáver Del que dejó ¿No me sé el cadáver? Vale, veo el tío Lo veo, lo veo Pero están lejísimos Mira, fue hacia la torre de cristal ¿Pero qué arma lleva? ¡Hostia! Sonó como una escopeta, ¿no? ¡Mira, mira! ¡No! Se están disparando entre dos Allí ¿No están? En el hall de la entrada Allí enfrente Se marcharon Pero estaban disparando allí ¡Mira, mira, mira! ¡Buah! ¿Con qué se están pegando ahí? ¿Cómo se puede hacer un zoom? ¿Eso? No se puede, no se puede, no se puede Ponte en primera persona únicamente Primera persona como era C La E C, 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 C Vamos a revisar aquí a ver Vale, 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 vale ¿Qué hay? M16 No jodas ¿Y esto quieres? Mira, vendas aquí, vendas aquí Mira, una calabaza Ya me había otro tío, joder, qué pesadilla de pavo tío ¿Cuántos martillazos les hay que meter? Nada, dos, tres, cuatro, depende en la cabeza, pero depende del... Eso que es Una calabaza, tío Pero sí Vale, cruz, venía esto a por ella No, no, es igual, es igual Pues dices que dupeas el M16, ¿no? El M16 lo tengo con un cargador, ¿vale? Vale Ven, 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 vení de aquí, vení de aquí Hay uno salido, hay uno salido de aquí Me ha echado del juego ¿Dónde estáis? Vale Aquí, 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 venga, venga, venga Seguir por esta abertura de aquí Venga, tira tú Me ha echado del juego, tío A ver, dejadme mirar un momentito en el mapa, ¿eh? Que voy a ir hasta... Vamos a ir hasta Claireville Vale Matalo otra vez, tío Eres un poco manco aquí, ¿eh? Joder Pero qué manco ni qué pollas Que los topismas hacen unos comandazos Ten pull, ríete del que aquí el manco es el, no tú Oye, oye No, en serio Que te pego un tiro, ¿eh? Vais, vais, vais Miren tú montando en la calabaza O sea, hacen unos comandazos Los zombies, hostia, es un survivor ¿Qué lleva, escopeta? ¿Qué coño lleva, tío? Dile... Ah, está loco la interna por detrás Meca, meca, que lleva... Que le pide un... Mira, lleva un tío, un martillo ¿Qué coño es? Le voy a pedir un euro Mira, allí hay un edificio muy grande Que a lo mejor tiene cosas interesantes para lutear A que me dispara, tío, que te apuestas A que me pregunté Buah, me matan, me matan, me matan los zombies, tío Cuida de la insombia y a la derecha, eh Si no nos ve nada Ya nos vio Ven aquí con papá ¿Eh? Este edificio no se puede entrar, ¿no? Creo que no Pero bueno, siempre hay, hay mollón de cosas siempre por detrás, eh No, este tempos Pásame luego la captura en la que me matas Es que lo quiero editar poniendo un fatality No sé si lo tengo grabado eso Yo sí lo tiene Feres, que no la pasé Feres Vale, el zombie que detrás Cuidado que voy Hostia, un arma Píyala Hostia, un escopeta, ¿qué es eso? Oh, es naiper, o no, escopeta, escopeta Aquí Equipa la en el 1, la solo y la equipas Ya la tengo Dale un 1, ¿cuánta munición tiene? ¿Dónde lo puedo ver? Ojo abajo a la derecha 8 por 0 Vale, tienes 8 munición, vale Vale, me meto con tempos 14 Potatoes aquí Esto me lo puedo guardar yo, ¿no? ¿Queréis? Sí, tío, sí Si todos tenéis comida, dejad la pilla Toma Toma, toma Ahí está Ahí No disparéis con armas los zombies, ¿eh? No, no, ya, ya, ya Por eso ya te encargas tú P de aquí Nada, vamos a ir por aquí, por esta parte que parece la central de la ciudad A ver, ¿dónde estáis? En el aeropuerto nosotros Vale A ver, ¿dónde salgo yo? Serpiente de la baja Oh, salía arriba de todo, tío Pues baja para el aeropuerto Llevo que hacer para bajar La madre que me parió Voy a hacer una segura que hay aquí Adelante Para ir por Por armas Qué mierdaco de juego, tío A ver si veo aquí al Este es la calle principal A ver, sí, está, es este Yo estoy aquí en una montaña Estoy aquí en una montaña aquí para campear, chaval Montaña aquí para campear Espera, que voy a Esto, espérate Esto sería el doble de Para Astur Espera, déjame Déjame que quiero grabar esto Ya verás tú que comedia El montaje del video de este Vale, gracias, Temp ¿Por? Que por joderme la toma Que quería meterle una música aquí, tío Espera Vaya, perdona, tío A ver, espera Unos sacos de arena Y con una linterna Les pegas en la Cabeza Veo tu linterna Y... Y eso Mira, veo al astro Vamos a tomarlo Mira, mírelo, mírelo Mira el linterna como alumbra Los personajes cuando se arrastran En vez de arrastrarse ¡Hostia! No me jodas ¿Qué? Casi me mato cayendo de una piedra Cabo en la puta Veo tu linterna, tío ¿Pero qué haces allí? ¿Te intento de supervivencia? Es caído de aquí, tío Pero sale de ahí Cagando leche ya, gamba Estoy aquí a ver si entro ya En Smallville Por un sitio seguro Espera, déjame ver Si le subo un poquitín El brillo a esto, tío Queda bien subiéndole el brillo ¿Qué va, tío? Porque si subiese Contraste por lo menos Acabo de coger un bug Y pase una valla Bueno, ahí Si lo subo un poquito Pero no mucho No queda tan mal Pero Solo sube el brillo, tío Y no contrasta Entonces, claro Te hace una telilla blanca, tío De la hostia Saben, los zombies Se te mueven Hacia donde vas tú, tío Sin verte Es impresionante Es impresionante, tío Lo que no sé Es para qué cojones Vale, Tobía El ¿Cómo se llama esto? ¿El qué? La vacuna, tío Creo que te infectas Creo Bueno, sería lo propio Porque es que si no Voy a ir a zofear Oye, ¿y si nos sale Clark Kent ahora, tío? ¿Qué hacemos? Que nos ayude, ¿no? Que nos eche una mano No, como salga zombificado Ya verás tú Vale, encontré una escopeta Vale A ver, yo estoy A medio camino de Smallville Bueno, lo del martillo Y lo del AKM, tío Bueno, ya con eso ya estoy Vortado Servido, vamos Ahora solo me hacía falta Una mochila más, tío Que la tenía en el aeropuerto Hombre, me acaba de echar otra vez, tío Ya a mí, tío Ya empezamos con esto otra vez No me toques los cojones Voy a hacer la iglesia, ¿vale? Vale Y aquí hay un supermercado, creo Sí, y una bicha de... Vale, voy a hacer la iglesia Entrar en la iglesia, ¿eh? Me ves, me ves, ¿no? Sí, pero vienen zombies detrás Sí, no te viene un tío detrás No, no, son solo zombies No te des la vuelta Métete para acá, para la iglesia A ver Pasa detrás de mí Vienen varios, ¿eh? Venir con papi Te hace falta que dispara, avisa No, no, tranque ¿Pero por qué me dan a distancia? Por eso, por eso Te trabajaron mucho la vida Sí, bastante Joder No, pero ya está, ya está Ahí está, a la mitad Vamos al estado enfrente Sí Al police department Sí Ahí surge de munición Hay gente aquí colgada, tío, mira Sí, sí No, este vaya jartos, tío Otra vez, más zombies Tranqui, tranqui Voy a por él Vale, caretas ¡Eh, eh, eh! Que se me quitó el martillo, tío ¿Sí? No, ya está, ya está, ya está Se me había quitado, tío Tienes aquí vendas Te las dejo para ti, vale Uy, gracias, tronco Porque es que ahora sí que estoy jodido Yo creo que llevo dos, además Hostia, pues ahora Si se las... Voy para dentro Painkillers Painkillers Eh, un fanbie dentro Espera, que ahí tengo Acaba de entrar otro ¿Dónde está el otro? Vine por mí El delato soy yo, eh Y ahí llevo el casco No, eso es un malastro Ya Vale, solo hay painkillers aquí, ¿no? Sí, aquí en esta habitación del fondo hay algo más Mira, vendas Coge, que tú debas con un martillo Y hay otros de vendas Esto lo cojo yo A ver, aquí a la derecha Hay una mochila grande Sí, cógela La voy a coger yo, ¿vale? Vale, medium, es una medium Y coge también los painkillers que tienes ahí Vamos, sobre todo la voy a coger yo porque... Vale, hay una flare Hay... Bonnie, hat, leather Que no sé qué es eso No sé qué es Bandas Ah, eh... ¿Eso es esto de Wonded? ¿Qué es Wonded? Antibiótico Herido Otra escopeta Que la cojo No puedo, no me coger más, vale Ah, espera, la cojo yo La cojo yo, la cojo yo La cojo yo Y cojo más para el hueco de ella A ver que puedo tirar para coger la pistola, tío La interna, voy a tirar 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 la pistola, tío Y cojo la pistola, tío Y cojo la pistola Está muy para abajo El 196, no El 196, no Estuviste jugando en él No, creo No, creo ¿Dónde estás? Ahí adelante Es que tira vuelta, y la vuelta en redondo, tío Para poder bajar la puta montaña Tío Tien cuidado que vienen muchos zombies ¿Dónde? Tienen dos a la derecha, una en frente Y a la izquierda tienes otro Ah, que hay muchos Pensé que decías que venían No, no, si nos vienen todos Espera, 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 espera Usiten pin killers Ah, ¿te puedo utilizar pin killers en ti? ¿Venís o qué? A ver ¿Podéis cruzar esto? Voy a poner el martillo y la pistola Ahí ¿Dónde se supone que puedes cruzar? O sea, ¿dónde estás tú? Delante vuestra Venga, tengo yo también el martillo Vamos, vamos y... No lo veis aquí delante No, no, si te viese no te preguntaba ¿No ves? Te dije que mires enfrente, ¿no? Me saltaba, tío Si os estoy viendo yo vosotros Bueno, pues a ti no, tío Ah, sí, vale Ya te veo Estás ahí en el camino Eh De atrás Vienen dos zombies Cuidado que te viene otro Ya, ya, pero eso Pero esta, ¿por qué no muere, tío? Vale, vale Lo tienes controlado Venga, va Venga, va Sube de un coche, sube de un coche A ver, no te des la voluntad Tiene martillo también, tiene martillo también Tiene martillo también, tiene martillo también Buenas señoras De uno y yo al otro, eh Todavía veo que me va a pegar a mi tempos Eh, cuidado, Astur Detrás, 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 detrás Me dio una ostión Estoy muerto ya casi No, para, a ver Ven aquí Acércate un momento Espera, ¿qué pasa? ¿En ti no lo puedo usar o qué? A ver, ven aquí Tíreslo al suelo ¿Dónde tengo las vendas, tío? No tengo vendas A ver Toma Cógete estos peníquiles de aquí y tómalos ¿Dejaste de sangrar? No ¿Y cómo me los pongo? Para, para, para Toma Coge vendas y vendate, venga Mira que pedazo prismáticos, chaval Es que no puedo, tío Pero, no puedo Cómo quito esta mierda de aquí, tío, del menú A ver Astur, entra en el inventario, tío Qué menú más asqueroso, tío Me cago en Dios Joder, es que no muere, eh A ver Venga, vamos Bueno, ¿quién guía? Eh, no sé ¿Vamos al aeropuerto, entonces? Nos queda muy lejos, hombre Vamos a ver, hoy llegamos, no te preocupes No llegamos ni en media hora Hombre, no ¿Qué dices, oh? Ni de coña Si el otro, Astur El otro día salí yo desde allí, joder Eh, un tiro No escuché nada, eh Bueno, fue el Astur cuidándome con el martillo No, esto Hombre No, cositas, alguien disparó Yo no, eh Con una silenciada Mira, yo sé esto, mira Pégale al chisme este metálico como suena, como el martillo Para, eh Cuidado No, no, sonó un pichuf No lo escuché Yo tampoco Bueno, vamos a ver, vamos al aeropuerto, entonces Espérate, que quiero cambiar el sonido del juego No, un momento A ver Joder, es que no hay efectos de sonido, mira, hasta eso es malísimo, tío O sea Espera, eh ¿Dónde estáis? A ver, subimos, nos metimos por la carretera esta de... Eh, sí, tiro, me acaban de disparar a mí ¿Viste? Me pasó al lado ¿Ves? Igual que a mí antes Me pasó al lado Un sniper, vámonos, vámonos de aquí Como silenciada, ¿no? No sé si es... Sniper al fondo, detrás de la iglesia, fijo Cuidado Hostia, un zombi Ya, ya, para Hay aquí cosas Sí, ten cuidado, no te enchufe Un zombi por detrás tuyo ¿Dónde está el colega, tío? Seguro que es un sniper Y no es una pistola No, yo creo que es una pistola silenciada, pero... Es que mano puntería tiene el colega, más Vámonos de aquí, que yo no veo un carajo Pues me pasó el tiro al lado, tío ¿O es un fallo del sonido? ¿Qué dices, tío? Que no, tío O sea, que es una mierda, pero tanto no... ¿Cómo no disparo con una pistola tan lejos? No sé... Que no se carmas aquí, si quieren Vamos Igual es muy retrasado, hombre, podríamos ir a por él Somos tres, eh Sí, en oscuridad, ¿no? Bueno... Joder, yo que me estoy meando, tío Otra vez, joder, pero ¿tú qué haces, tío? Me cago en Dios, mearme, como todos los seres humanos, joder Mira esto Eh, ¿qué es eso? Delante, adelante, adelante Venga, formación abierta Vale, por fin Me pongo en primera persona ya Yo soy el casco este Vale Llevo más cara de Freddy Y yo lo mismo Sonó delante, me voy a ver un poco hacia arriba, ¿vale? Sí, porque yo creo que fue por la derecha Yo voy por la izquierda también No, él por la derecha, voy a ir yo, ¿vale? Venga, pegado a la linda de la montaña Ahí está el campamento, ¿vale? ¿Ese tía ahí o qué? Sí, 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 sonó ahí Pues eso es una bono automática Sí, 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 eso tiene pinta de AKM o algo de eso Si le pillamos por la espalda, tío, le meto con la escopeta y adiós Espera, que llevo prismáticos, ¿eh? A ver, déjame ver si veo algo desde aquí A ver Vale, ahí hay una señal de tráfico de stop, que ahí no está, ¿vale? A ver, los disparos vinieron de ahí El que viene conmigo aquí con el casco de amarillo, ¿qué eres? Soy yo, soy yo, soy yo Yo estoy un poco atrás, ¿eh, gente? ¡Eh, eh, eh! Que lo veo, para, 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 para Está aquí atrás, está subiendo, corriendo ¿Dónde vinimos? Por la montaña hacia nuestra izquierda, pero en la montaña de enfrente, sí ¿Por donde vinimos? A la montaña de la izquierda de la carretera Enfrente, sí, en la carretera, sí O sea, del otro lado donde íbamos en la carretera, pero del otro lado, subiendo aquí Sí, efectivamente, sí ¿Tú dónde estás? Eh, un poquitín más atrás de vosotros, tío Donde me quedé mirando antes con los prismáticos Vale, le voy por la espalda, ¿vale? Yo tengo el casco amarillo, ¿te veis? Vale Este lleva una máscara de Jason también, de esas, ¿eh? A ver, pues no lo confundáis conmigo A ver, ¿el de la máscara blanca cuál es? Uno soy yo, pero él también, ¿eh? Vale, eh, a ver, yo voy a, voy hacia ti Vale, ¿me ves venir? Mira a tu derecha Vale Estoy ya arriba, ¿eh? Vale, eh, eh, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo ¿Dónde está? Ahí, son dos Vale, vale, vale Un casco amarillo Un casco amarillo soy yo, ¿eh? Y lo tienes justo detrás Mira, va a pasar, mira Disparo o no disparo ¿Dónde estás? Ah, mira, los veo, vale, están ahí alante, ¿no? Sí Vale, los veo, los veo, los veo, los veo A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Los voy a adelantar, van para arriba, los voy a adelantar, ¿vale? Me dan, me dan Me están disparando, me están disparando Voy a flanquearles, ¿vale? Que me he quedado sin balas y solo tengo escape, ¿eh? ¿Cómo vais? Mateo uno Vale, y el otro, cuidado Voy a por el otro, ¿vale? Mateo, lo mato, lo mato Oh, hostia Me mata Voy a por él, voy a por él, estoy al lado No, se me acaba la munición Estoy pidiendo vendas Corre hacia la carretera Yo soy el que corre por la carretera Te pongo en la pistola, ¿vale? Yo voy con la escopeta Al otro lo mate, venga Sigue ahí, ¿no? Sí Vale, le veo, le veo Tiro para arriba Castomarillo soy yo Le veo, le veo, le veo, le veo Le veo, le voy por detrás No dispares, no dispares No dispares, Fer, es que me vas a dar a mí Vale, vale, pero voy pegado, ¿eh? Yo también, no dispares Voy, ya estoy yo, ¿vale? Vale, te veo, te veo Te puedo otra vez, venga Joder, esto no tiene velocidad, ¿eh? Lo que tiene el chaval, lo que tiene este Vale, 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 tranqui, tranqui Cuidado que no se nos cuesta ahora, ¿eh? No veo al otro, ¿eh? Está oscuro ¿Ves al otro, Feres? No La Virgen María, chaval ¿Qué? Eh, le veo Vale Me mató Joder, puta escopeta de mierda, qué asco, tío ¿Le matáis? No lo sé, espera Está ahí escondido entre una ropa Lo maté, lo maté Vale Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté, lo maté Vale Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Voy a cambiarme la mochila, ¿cómo se cambia? Change my backpack Eh, sí ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Vale, me la cambié ya ¿Qué tenía? Tiene M4 ¿Me guardáis una? Eh, tiene escopeta, tiene M16 Tiene munición, tiene... Vale, a ver o... A ver o... A ver o... A ver o... ¿Os podéis quedar por ahí? Que voy yo ahora Vale Sí No se vio eso No, y sabe... Necesito comida, necesito comida, tío Y es que le... Tírame comida ahí No tengo, no tengo ya Ah, ¿qué tienes ahí? Hostia El hijo tengo yo, ya veo cuando yo os doy El hijo de puta, tío Voy subir ahí arriba el sitio Eh, ya veréis cuando suba el vídeo Estaba ahí en... Eh, contra la pared, contra lo negro Que no se le veía, tío Sí, 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 lo vi Lo vi, lo vi después Porque hay ocho zombis que van hacia allá Que eres tú Joder, de aquí hay que llegue, tío Eh, cuidado A ver, voy a subir las escaleras y... Voy a ver si los doy por detrás, ¿vale? Tengo la espalda, tengo la espalda Están 15 No mueren, tío Cuidado en la caja de llenos Es que hay algunos que son más duros, eh A ver, que te queda uno, nada más, venga Sí, ya, termino Joder Las tías... Las tías son durísimas A ver, déjame si tengo comida Bebida, tal, tal, tal Antibióticos Tengo M16 2M16 M4 No sé cuántas pistolas Tengo unas más... Ah, no tengo nada de comida, tío Hay que moverte abajo Aquí, 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 aquí abajo Aquí abajo, cógete tú una, venga Pero tú tienes... ¿Estás famélico ya? O todavía no Sí, también, pero cógela tú, venga Cúbreme un poco, me traigo como... Qué bueno que estén, porque se sacrifica por los demás Ahora, te voy a buscar yo, tío, venga Tengo un montón de zombies Venga, tengo tres ahora, tío Hostia, qué marronazo tengo yo aquí, ahora montado Vale, muertos Vale, encontré otra cosa, ¿qué es? Feres, 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 que me van a matar aquí a mí, tío Necesito un poco de ayuda Ponte, ponte los antibióticos No, y es que ya me los puse, ya los acabé Cuidado Me... No fui yo, eh No, no, no fuiste tú, no fuiste tú ¿Moriste? Sí No me jodas, tío Pero es que también fallaba la comida Espera, vengo ahora, eh Pero, ¿moriste de hambre o de qué? ¿Oíste, Feres? Mira a ver si puedes esperar y llegar a Astur ¿Dónde está Tempus? Aquí, vente ¿Dónde estás tú? Aquí, te vi ya No te veo Tira pa'lante, venga Es que no veo una mierda, tío, no veo nada Pero, ¿cómo no vas ver? Si veo perfectamente Tío, no... Venga, a ver Está aquí, coge las cosas Vente Vamos a... Buah, manda Pero corre, vale a correr Tienes la mina a tope ¿Qué? ¿Qué dices? Los cojones, la tengo a tope Vente por aquí Casi que vale más subirse aquí para recuperar esta mina Es que yo la tengo a tope Yo no Yo no tengo Sigue, sigue, lo despistamos ahora aquí Yo no tengo Tú sigue Joder Dime cuánto tengo que correr Tú sigue, sigue Si no, los entretengo yo, venga ¿Qué cojones? Bien, ahora corro yo Lo dejamos ahí Corre, 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 corre al revés Es que no tengo esta mina, tío No me recupera No me recupera el pavo Mira, ya está ahí la base Sí, pero no sentar adentro, tienes que ponerte Creo que en el muro ya es Creo Vamos a ver Sigo pegado por la derecha, vale Sí, ya estamos ¿Ves? Es pegado al muro Vale, es aquí Sí Hay que desconectarse ahora No hay que meter las cosas en el baúl Kit, kit, kit Dale, kit Es así como se mete, ¿eh? Te vas ahí, a tu survivor que tienes ahora mismo Y las inventory Y ahí pasan las cosas del equipado Al global inventory, ¿no? Al global Y por eso me lo voy a pasar Yo voy a pasar la MP7 La 5-7 La Mossberg La M4 M16 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 Gracias.